Me llamo Pedro, tengo 20 años. He pasado casi toda mi vida en un orfanato en Rumanía. Cuando iba a cumplir los 18, una familia se hizo cargo de mí. También de la ayuda económica que me daban, claro. Estaba muy contento. Por fin tendría un hogar, alguien que me cuidara. Esta familia me entregó a otra que me trajo a España a trabajar. Me explotaron durante meses. Trabajaba más de 10 horas al día. No me daban comida. Tenía que buscar en los contenedores algo para echarme al estómago. Mi vida era de otros. Un día la policía me rescató y me trajo a Cruz Roja. Aquí he empezado a tomar conciencia de que han abusado de mí, de mi situación vulnerable. He empezado a decidir sobre mi vida. He descubierto que el helado que me gusta es el de chocolate. ¿Como a mí? En el orfanato Pedro no tenía muchas oportunidades de probar comidas. Y cuando estuvo explotado no podía decidir cuándo ni qué comía. A través del acompañamiento está redescubriendo los sabores. Le gusta el helado de chocolate. Como a mí. A nuestro alrededor hay personas sobreviviendo cada día a la trata de seres humanos. Sumando conciencia ganamos derechos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.